Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Antonio López Urbina. Tengo 14 años de edad. Estoy en octavo grado de secundaria. En este momento voy a presentarles lo que es mi hogar. Y aquí, como podemos ver, es la cocina, donde cocinamos nuestra comida. Y aquí es donde hacemos nuestras tareas, trabajos, manualidades de escuela. Y aquí es nuestro cuarto donde dormimos y hacemos actividades. Y les quiero dar las gracias por todo lo que han hecho por nosotros. Muchas gracias.